Hola y bienvenidos fans del VIAGAME, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Código Verónica Continuando, donde lo dejamos, no exactamente porque he tenido que repetir un larguísimo trecho Porque no había forma alguna de conseguir el lanzagranadas, me lo había dejado en una zona Y justo si dejas la partida donde yo la había dejado, no podías ir a por él Entonces me la había dejado donde estaba la tarjeta blanca azul, que ya no la tengo Ahí en esa parte de abajo, ahí estaba, entonces he tenido, tuve que antes de colocar las ruedecitas en las habitaciones de Alexia y Alfred Tuve que volver y recogerlo todo, vale, pues lo sé porque estuve probando bastantes veces y me cago en la leche, menudo lío Bueno, vamos allá, vamos a coger una hierba más creo Y vamos allá, me he puesto el lanzagranadas y tal, porque sé que ahora viene un poquito de boss, así que vamos allá A darle al lío Seguimos, ¿dónde lo dejamos? Ya es la isla completamente, bueno, iba a decir completamente completada, mentira, hay una cosa que no he visto Pero ya no voy a volver porque seguramente, después de eso es secundario, sí o sí Donde voy a colocar una especie de caja y tal, que yo no tenía Pues ahí no tengo la caja, así que no... Entonces el problema es que yo salía Lo voy a contar El problema es que yo salía Una vez ya sabía dónde estaba el lanzagranadas Miré dónde estaba el lanzagranadas Y entonces yo salía y pasaba esto Y qué pasa, que entonces el lanzagranadas está por aquí Entonces yo iba corriendo, diciendo, bueno, pues a lo mejor puedo acercarme Y te dice, debo ir rápidamente, no te deja Lo que viene a continuación ya es todo de seguido Es toda una línea recta Entonces ya no podía cogerlo y digo, no me puedo pasar el juego sin lanzagranadas Y tuve que mirar los saves, no de guardado de la máquina Sino de save, de guardado del ordenador Dios los bendiga Luego también tengo que avisar una cosa Que es que, no sé, es que puede ser Que tenga que repetir el... El juego entero, eh Ahora lo explico Porque Mi disco duro está dando un huevo de problemas En plan de un huevo Y... Muy probablemente haya que cambiarlo Con lo que ello implica Eh... Tener que repetir el juego Porque el juego este no tiene... No está en Steam O sea, no... Tengo los datos del Dolphin y ya está Entonces yo voy haciendo copias de seguridad Pero no estoy seguro si funcionan O si simplemente estoy haciendo el imbécil Pero... Pues si acaso eso Que la posibilidad de que tenga que repetir el juego Lo volveré a repetir, obviamente, ya está Y grabarías de donde estoy Tampoco... Resident Evil tampoco cuesta tantas horas de pasarte Y más cuando te lo sabes todo Pues eso Quizá me tenga que volver a repetirlo y todo Pero... Que nada Que no pasa nada De momento Vamos a intentar que no Que ahora estoy de examen No voy a poder grabar mucho Pero... Vamos a intentar que no Dale Ah, no, no, no Ay... Vale A ver si me coge Además perdí un huevo de hierbas, tío Hubo dos rojas que perdí en una misma sala Literalmente dos rojas en una misma sala Ok A ver, esto aquí Y esto aquí Maravilloso Vámonos Vámonos Está genial esto de que... Claire se vaya Además se va a ir por un buen rato, eh O sea que tela Pero sí Bueno, está esto aquí No lo necesitamos Así que... Vámonos No es necesario Vámonos Esto es que ya lo hice todo Para probar si más adelante podía... Recuperar el lanzagranadas Pero llegué a un punto en que ya no me dejaba volver Y ya dije... Ya basta O sea, no volver Sino que... Bueno, ahora lo veréis Momento que no me muerdan estos Hay otro aquí, ¿no? Sí Nada da igual ¡Ah! En serio, tío Me cago en la mierda Casi perfecto Corre Este es el puente que Steve no puede levantar Se entienden estos diseños Teniendo en cuenta que nunca es el piloto el que tiene que hacer estas mierdas Bueno, por aquí ya vinimos En el pasado Ya recogimos cositas Y hay que volver por aquí El problema es ese que cuando tal No podemos volver a pasar por el puente Entonces hay que dar otra vuelta más De hecho yo intenté Cuando das esa vuelta Ahora lo veréis Cuando damos esa vuelta Hay un momento en el que estamos muy cerca Donde estaban lanzagranadas Y digo A lo mejor aquí, ahora puedo entrar Pero no No se puede No hay tu tía Te hice lo mismo Debo huir rápidamente Tampoco te puedes perder En esta parte del juego Vale Ahora Lo fácil sería volver para atrás Y eso nos solucionaría Como 20.000 trillones de problemas Pero Como no Dame esto La llave Ya está Esto es para esto Pero por ahí no hay nada Así que Volvemos Por aquí Hay que volver Hay que hacer la vuelta La vuelta entera Ajá Ay me he equivocado No, no, no Si no es por aquí No es por aquí Por aquí ya no se puede pasar Perdón, perdón, perdón Es aquí Es en esta sala Había una cerradura aquí Claro Esto si no lo sabes Joder Menuda de vuelta Que te vas a pegar Pero si Había que una esta Para colocar una llave Estén cuidado Tío Que asco Espero que me den Un spray de curación O algo Porque si no Mal Bastante mal Vale A ver Hay algo aquí No, si Dos hierbas Bueno, no creas que dos hierbas Me hacen el Me hacen el jueves Balas Y granadas Que las vamos a cargar Podría Podría coger Las ácidas En realidad A lo mejor Las ácidas Son una mejor opción Que las ácidas Siempre van bien A ver Bueno, voy a guardarlo Primero Y fuck it Fuck it Vale Ahora Voy a guardar Voy a guardar La pistola Porque ahora Creo que no la voy a quitar Estoy bastante seguro Que no Esto no Esto si Esto si Me cojo Esto Y Y creo que así bien Me tendría que hacer una hierba más Me voy a hacer una hierba más Que si, ¿no? Gasto un huevo de hierbas, tío Pero Pero yo que sé Vale Y ahora esto es Así Empuja What What Era así, ¿no? Me acuerdo que lo hice Porque justo después Esto empieza la cuenta atrás Ahora Vale, vale, vale Empujamos hasta aquí Y ahora Por aquí Pixel perfecto Que miedo Y todo el tiempo Que había pasado hasta ahora Bueno Te lo regalan Era descontado Da un huevo de nervios O sea Solo es a mí Da mucho nervio Cuando subes a un ascensor O una escalera O algo así Y sigue pasando el tiempo En plan que no puedes hacer nada Estás muy tenso Sigue la voz de Bueno, de Alexa Tiego de mujer Llegó a trastornarse Hasta ese punto Oh, vaya Oh, vaya Oh, oh Nuestro amigo y vecino Spiderman Te imaginas Que es Spiderman Punta ira Así de gratis Porque había habido Pocos Había habido pocos Voces Y dijeron Oye, ya va tocando Meter a alguno Algún bicho Pues también me pego Un huevo de miedo Porque el vídeo Que vi de este juego Duraba Eh Creo que Cinco horas Se lo pasaban cinco horas Y estaba aquí Y llevaba dos, chaval Dos horas Y yo llevo Cuatro Llevo el doble O sea, me quedan Todavía como el doble Espera Voy a equiparme esto Un momento También vamos a guardar Con el guardado guapo Eh Guardar estado Ahí Perfecto Porque el bicho viene Justo aquí Vaya por Dios Creo que no puedes Creo que no puedes pasar de él En plan Creo que tienes que matar Adiós Eh 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 ¿Puedo? Ay, no me deja Vale, no me deja pasar de él Un momento Estoy Estoy en la mierda ¿Verdad? Vaya Chaval Estás en la mierda Adiós Adiós No da nada ¿No? Vaya hombre Oh, te derroté Y apenas he gastado Un par de granaditas Creo que cinco de las ácidas Y tres o cuatro de las otras Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que me tendría que haber pasado Este tío Sin granadas Lo cual hubiera sido Full flechas explosivas Pero bastante mal Ha estado bastante bien Estoy contento Y no hubiera perdido vida De no haberme acercado Pensando que podía escapar de él Si no Mil veces mejor Reiniciaría Pero no Ala Al avión Hostia, el tiempo Vamos a la mía mitad No pasa tiempo Mientras ha activado El cacharro Hay una palanca Mueve la palanca Ya sabes que hay una palanca A Claire La has visto veinte veces Vámonos What? Good A ver Por aquí Jove Como la otra vez Hay que girar Al avión Buah Que me muerden estos Me van a morder estos Ya verás Estoy convencido Que esos tendrían que haberlos matado Hace tiempo Hace años Este me muerde Una alubina Un minutillo Nunca se me acaba el tiempo En estas cosas Creo que a nadie en el mundo Bueno A alguien seguro Pero A ver Que hay tiempo de sobra Que hay tiempo de sobra Vaya ¡Niaa! 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 Ay por cierto Nuestro amigo El policía negro Ha muerto Completamente Está muertísimo Me gusta el momento Me gusta el momento Bueno pues ya está Reciente el código Verónica Acabado Sí Me podría saber De las putas pistolas Llevar hace un huevo Tiempo ¿Sabes? Fue difícil Para ambos Bueno Realmente Espero Que encuentres Tu hermano Yo Yo No sé Lo que tienes que hacer Tu Oh Steve Ah What a romantic Scene So ¿Dónde Vamos a ir ahora? Puedo llevarte A cualquier lugar Que quieras Claire Ha He 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 ¿En serio? Jaja Guay ¿Tú crees? Ahora saben los créditos Igual ¿Qué? ¿What? ¿Había un botón Ahí todo el rato? ¿Por qué no he pulsado Ya ese botón? ¿Por qué no he pulsado ya ese botón? ¿Hay munición? ¿Hay munición? ¿Hay munición debajo del tanque? ¿What the fuck? Eso significa que ahí volvemos Vamos a volver a la isla Esa munición debajo del tanque ¿Significa que vamos a volver ahí? ¿Y poder colocar la cajita que no había puesto? Debe de ser, ¿no? Hostia, había munición debajo del tanque No me suena que volviéramos Me suena que es en la siguiente zona Y ya está Pero qué raro, ¿no? Que hubiera munición debajo del tanque Hay munición debajo del tanque A lo mejor sí que podías pulsar ese botón Y soy yo que no me he enterado Oh, oh Claro Vale, vamos a guardar Vale, pero vamos a guardar de las chungas, ¿eh? No vamos a guardar de las buenas Tampoco sé yo Salimos por la puerta Las escaleras Vaya Creo que Creo que sí No Creo que no Vamos a ir con esto Ahí, ahí Espera, espera, espera Guardado, guardado, guardado Guardado, guardado Nación, guarda de estado Ahí Vale, vale Bueno, da igual Tardas la puta vida en abrir esta puerta Así que No pasa nada Joder, podré guardar otra vez Nos comeremos esta carga como castigo Oh no ¿Cómo lo ha hecho? Jamás lo sabremos Está mirando ahí afuera Tiene muñones, por cierto Ahora no Pero tenía muñones Putos muñones Suena Joder, que cerca ¿Vienes o qué? Ah, ¿en serio? Dios santo bendito Dios, ¿en serio? Tío Basta What Amigo Me ha matado Uy Qué mal Bastante mal, la verdad ¿Cómo me ha...? O sea ¿Qué ha ocurrido? Me ha dado una puta paliza Me pregunto ¿Qué hay que hacer? O sea Lo de darle el primer golpe Vale Pero el resto Es que no lo tumban A lo mejor Tengo que dar vueltas Por todo el sitio Hasta que se Es pendiente Que hay como esperar Que se vuelva a cargar La carga La catapulta esa Un momento Madre de Dios Vale Perfecto Ahora que estoy aquí ¿Qué hago? Joder Dios Pero Tío ¿Puede ser más injusto Este tío? O sea Por favor Te hace el combo Seguido No lo tumbo Tampoco Es el problema Que no lo No lo stuneo Voy a probar A dar vueltas Como una perraca A su alrededor Entiendo Que de esta manera Estoy listo Para guardar Para cuando Quiera Entiendo Que de esta manera Arturo me dijo Muchas veces Que se quedó Que tuvo que reiniciar El juego Varias veces Porque llegaba hasta aquí Y no tenía munición Por lo que Habrá que dispararle Pero claro ¿Cómo? Si es que si Para él no vale mana No me da que es O vas a atacarme Vale Es que colega Mira eso Súper injusto Tío Ah tío Por favor Por favor No Ah tío Eso es súper injusto Oye Por favor Es súper injusto Que me hagas El combo entero Es súper injusto Es súper injusto Que me haga el combo entero Por favor Entiendo que puedo hacer algo más Que curarme O si no me curo Ya está Pero no sé Es que no entiendo Qué es lo que Oye He fallado Dios Qué madre de Dios Es súper injusto Me mata No Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Uh me he salvado Madre de Dios Es que me da siempre Me va a matar Uh se ha preparado Se ha preparado La catapulta Cabrón Tú Máte Vale Perfecto ¿Cómo esquivas eso? No puedes Si te pega contra una pared Estás muerto Si te pega contra una pared Estás muerto Me cago en la puta Pero si no Lo he tumbado una sola vez Ahí había oído el sonido Del De la esta Es que para entonces Para entonces Me ha destrozado No me toques Madre mía Si le doy la vuelta Entera Por favor Por favor No me toques Injustísimo Al menos no me como el grande Injustísimo Eh lo he visto Lo he visto Lo he oído Lo he oído No le voy a dar ¿Verdad? Así Eh Eh No me jodas What? En serio ¿Qué hay que hacer? Por favor Madre de dios ¿Qué hago? Dos veces ¿Puede ser que haya que tumbarlo? Puede ser que haya que Puede ser que haya que estunearlo Delante de la catapulta Creo que hay que estunearlo Vamos a intentarlo Pues estuneándole No Ya me muero Ya es imposible Tío Si te engancha Ahí ya te mata Uf Coño Hombre Te dan la cabeza Uf Deja de contarme Putas milongas Muere Te hijo de puta Por favor No Espera Por dios Me mata Coño de la Es que no puedo No muere Joder No puedo tumbarlo De verdad De verdad Que no puedo Tendrán que me he puesto Las incendiarias Es que es imposible Es que es imposible esquivar Tus ataques amigo Por dios Cuéntame las putas historias Que te de la gana Es imposible esquivar Tus ataques No me jodas Hombre Coño de la madre Por favor Ya eh Es que me tengo que curar Otra vez Es que madre de dios Madre de dios No tengo vida ya Pero que Hasta que no lo tumbe No va a servir de nada Que le La otra vez bien Que te tumbabas Cabronazo La otra vez bien fácil Que te has tumbado Me cago en la puta Por favor Ya eh Al puto suelo Te caes Ya hombre Cojones de la madre Es que sigue vivo Ven a tomar por el culo Pero has visto La puta cantidad De granadas Que he usado ya Uh Que me he quedado sin granadas No me jodas Que me he quedado sin granadas 25 granadas 25 putas granadas 25 putas granadas Y sigo Y sigo Me mata Me mata Por el amor de cristo Ya eh No me jodas Es inmortal No se puede matar What the fuck En serio Que ocurre Que polla Se está pasando What Que ocurre No puedo matarlo Que hago Le tiro la caja Dos veces What Un momento What Ahora Vale Se había ido el El mando No se porque A lo mejor Tiene que estar En aquella parte Para que funcione Tío No lo entiendo Eh Mira que tampoco Le estoy dando al azar Estoy intentando Dar a la puta cabeza Es que no se puede Tío Si te carga Te da Si te carga Un ataque Te da Si o si Ya me tengo que curar Ya me tengo que curar Si no me mata Parece que la cabeza Al menos responde Tío Pero por favor Es imposible Me da Me da Obviamente Me da Obviamente Me da Porque no Sabe hacer otra cosa Que no sea Darme Ahora está Ya No Obviamente No está Ya Está A tomar por culo Joder tío En serio Basta Me va a dar Aquí me da otra vez Uh No me ha dado Dios Dios Pero que por favor Eh ¿Tú crees? ¿Tú crees que es la mejor opción? ¿Qué hago? Aparte de volver a morir Vaya hombre Me he puesto en el peor sitio posible Hostia Vaya hostia Me he comido Me muero Me muero Ya estoy muerto Se acabó Adiós Oh Me morí Cojones de mono tío Por favor ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se pasa? Este puto boss Con razón No había bosses En el juego Porque coño De la madre Son imposibles Pero es que no Es que te juro Es que no lo entiendo ¿Qué le hago? No sé qué hacerle Te lo juro Que no sé qué hacerle Me hace mucha gracia Los tres putos ataques seguidos Porque se enfada Y no me da A mí me hace gracia El concepto de yo esquivándole Porque no le estoy esquivando Estoy corriendo con una perra Te voy a tomar por el culo Chaval Hombre Por favor No le cuentes milongas Si es que ya está desactivado ¿Pero qué más da? Si es que no va No va a morir Hay que tumbarlo seguro Tío Pero no sé De verdad que no veo cómo Pues con granadas no va ¿Te has visto la puta cantidad De granadas Que le he metido en la boca Ya es que por favor 25 flechas explosivas En la boca todas En la boca todas Nada Sigue vivo Nada Fuera esto ¿Se ha caído? No Joder Me mata Si no puedo pasar a su lado ¿Tú crees que es una puta cantidad normal? Me ha tirado Perfectísimo Me encanta Maravilloso Gracias por tirarme Gracias por tirarme ¿Qué se supone que tengo que hacer con este boss? Voy a mirarlo en Google Porque si no Te juro Que no se puede Es que no se puede No se le puede matar No se puede matar No se puede Me lo explica alguien Que me estoy perdiendo Hay que soltarle la caja dos veces Y entonces ya la tercera Así que venga Por el amor de Cristo Ya eh Cojones Hostia Que cosa más injusta tú Lo voy a mirar No, 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 no Lo vamos a mirar Aquí en directo Aquí en lamentable directo No he perdido No he perdido 45 25 minutos 25 minutos Con este boss Para no pasármelo Resident Evil Code Verónica No sé escribir Pero no es Tyrant Tyrant A ver cómo coño Se hace esto Me cago en la leche Madre de Dios Wallthrough parte 6 Parte 6 Parte 6 Eh A ver cómo lo hace Mira Vamos aquí A la parte del Tyrant A ver Qué hace Empieza la pelea Y le empieza disparando Vale, vale Le empieza disparando Con balas de veneno What? Lo ha tirado La primera Cuántas balas Le ha tirado Cuántas balas Le ha tirado Una Dos Tres Tres balas Anti-bow Y dos Y dos balas De qué? Tres balas Anti-bow Y dos Y dos balas Y dos balas Ácidas Y lo mata Insta- 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 Espera Entiendo entonces Que si siguiendo la misma puta lógica Yo hago así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay, diez Está aquí Perfecto No, vale No ha servido una puta mierda Vaya puta mierda De guía No ha servido para nada Me encanta Maravilloso Perfecto Me puede explicar Cómo se mata Este boss Si es que nos Stunea ¿Tú has visto lo que le he hecho amigo? ¿Tú has visto lo que? What? Ahí no me ha tocado Ahí no me ha tocado Había terminado su puta animación Pues nada A ver otro tutorial Porque si no es que no No A ver otro puto tutorial Vamos a ver otro tutorial ¿Cómo se...? Quiero abrir otro tutorial Gracias Ponme un tutorial Por favor Que no sea este hombre Que tiene balas bow Porque yo no tengo balas bow Mira, uno se lo pasas con el cuchillo ¿Cómo se lo pasas con el cuchillo? Si te lo pasas con el cuchillo Yo tengo que ser veinte veces capaz de pasármelo Me cago en tu madre, chaval Primero le suelta la caja Bueno, tiene cuarenta mil curaciones Espera Creo que acabo de ver un plot twist ¿Hay que darle a las piernas? A lo mejor hay que darle a las piernas Yo estoy dando la cabeza en plan A lo mejor hay que darle A lo mejor a las piernas lo tumbas A lo mejor a las piernas y que lo tumbas A ver El tío del cuchillo solo le hace atregar a las piernas Entiendo que lo va a conseguir Porque si no, no subiría el vídeo Madre mía, se ha gustado seis de curación Ah, simplemente le ha quitado mucha vida Simplemente le ha quitado mucha vida ¿Por qué yo no le he quitado esa vida? Parece que simplemente hay que quitarle mucha vida ¿Por qué yo no le he quitado esa vida? No entiendo, eh O sea, le ha dado las piernas ¿Pero por qué? No, ya claro Claro que debes derrotar al monstruo Suéltale la carga No sé, es que ni están No están ni No me jodas, chaval No están ni cerca No tiene puto sentido Que alguien se lo mate con el cuchillo Y yo no sé Con un lanzada nada Es capaz de hacerlo, tío No tiene sentido Te lo juro No entiendo ¿De qué coño va este juego, tío? ¿Dónde está el plot twist? ¿Dónde está el lore? ¿Cómo se mata a este hombre? ¿Dónde está el plot twist? ¿Cuál es? Ahora está súper stuneado, ¿no? Ahora ha pitado Vaya hombre No sé Le he hecho un huevo de daño, tío ¡Coño! ¡Es que no muere! Por favor ¿Qué? Es que no se muere ¿Pero lo entiende alguien? Yo no lo entiendo Que hay que hacer cojones No lo entiendo No lo entiendo No, he muerto ya otra vez Ya da igual, he muerto Pero que no lo entiendo Por favor No me quiero enfadar No me quiero pisear Pero por favor El tío se lo mata con el cuchillo ¿Qué hace? Pues otra vez a buscar Al puto YouTube Como... Resident... How to beat Tyran on the plane Estoy buscando en Google How I do beat Tyran in the plane En Gamefax Ah, o sea que realmente Hacen falta las... Las... Las Bow Son las Bow Son las... Son las tres ganadas Bow Hacen falta las tres ganadas Bow Eh... Vamos a ver qué pasa Si voy a intentar de nuevo Desde dónde coño empiezo ¿Dónde es mi último guardado? ¡Ja! A tomar por el culo Tendría haber guardado en el avión Me cago en mi madre, chaval Un episodio entero haciendo nada Un episodio entero haciendo nada Yo que estaba diciendo que tenía que pasármelo rápido Porque... Porque si no, no me va a dar Me cago en mi vida, chaval Las tres granadas Bow Me cago en mi vida, chaval Ya en serio, eh Basta Eh... Si da igual Si es que... Joder 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 Hay que joderse, chaval Hay que joderse Las tres granadas Bow Perfecto No me cuentes milongas Pero... Pero... Como iba... O sea... Y si no las tienes, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo hice la pasada del cuchillo? Le ha pegado las piernas Vale, pegarle las piernas No vale para una puta mierda Te lo digo yo No vale para nada No vale... No vale... No es... No... No ocurre Lo siento, no ocurre Esta es fácil Esta... No tiene absolutamente nada Porque se cae Aquí el hombre este Ve conveniente caerse al suelo Y súper fácil además Me cago en tu padre, chaval Es que tú me dirás Es que tú me dirás Coño de la madre Madre de Dios Yo lo siento, de verdad Sé que me pongo súper enfadado De enseguida Sé que tengo... Soy muy irascible Pero me cago en la puta No me jodas No me jodas Claro, hay que hacer eso Le pegas las tres bow Y dos ácidas Y le das Entiendo que las granadas bow Son las granadas más Jodidamente puto poderosas Del universo Porque el tío del vídeo Solo las dispara Las tres Y hago otra cosa Joder Madre que me parió Yo de verdad Que no entiendo Donde estaba el secreto ¿Por qué simplemente Hacerle mucho daño No funcionaba? Es que no sé No sé Que vale que las granadas bow Pueden ser poderosas Pero coño Casi 25 granadas Van a menos Desde luego Pero casi 25 granadas En la boca Más 7 ácidas Más casi 20 Explosivas Creo que es munición Suficiente para matar Cualquier boss De cualquier videojuego Ya me perdonas Cualquiera Perdón por no tener Lanzacobetes En el primer nivel Pero cojones De mono ¿Cómo te lo pasas Si no? Es que no puedes Hubiera tenido que reiniciar Como Arturo Coño Bueno además Ahora voy a guardar aquí Porque también Es una vergüenza Esto Hostia El puto boss Más injusto Del mundo Hasta el Nemesis Era más fácil En el sentido De que el Nemesis No se podía esquivar Y podías atacarle Sabía qué hacer No me cuentes No me cuentes milongas No estoy para milongas Ya me has contado Esta historia Muchas veces Ya lo sé Ya pasó Ya pasó Claire Ahí Venga Si si guarda Bueno todavía no Vamos a coger primero Los trastos Buenos Bueno para empezar Otra Y una me tengo que comer Bueno es que En teoría no Vale A ver En teoría esto se hace así Yo cojo Las bow Y cojo las ácidas Las tres bow Las tres bow Y tres Y dos ácidas En teoría Vamos a hacer la prueba Guardando solo Con la Con la mierda esta Cojones Me tengo que comer Toda la carga No pasa nada Hemos guardado Antes de abrir la puerta O sea que Está antes de abrir la puerta Vale O sea Uno Dos Tres bow Cambiamos rápidamente Uno Dos ácidas Y te ha tomado por culo Si en este tiempo Llega hasta a mi Yo te juro Que se ha acabado el juego No puede ser Porque en el vídeo Es lo que ha hecho No ha llegado hasta el Ha matado al bicho A la primera además Bueno no ha aparecido al menos A tomar por el culo Joder Que puta basura De coño De puta mierda De boss De los cojones Que solo hay un arma Capaz de derrotarle Coño Que basura Chaval Me cago En la puta Hostia Cojones de mono Las nueve Una hora llevo Perfecto Bueno no Cuarenta y muchos minutos Coño de la madre 52 minutos llevo No vayas de chulita Claire Porque la madre Lo que te ha hecho Esta mujer No es normal No mueve los labios Pregunta Pregunto Si os ha pillado El control automático Del avión O sea Ahora mismo Él lleva el avión Donde le da la gana ¿Por qué no lo estampa En la puta montaña? ¿O en mitad del mar? ¿Por qué no acaba Con vosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no rompe la... Es que ¿Qué tenéis de valor? Para él Nada ¿Por qué nos mata? Que es lo que lleva Intentado todo este tiempo Madre mía Esta Este nunca lo había tocado A una chica ¿O qué? ¡Eh! Cabrón Eso es ilegal ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Steven! Eso es ilegal Ojalá tú hubiera visto Yo te voy a pegar un tiro Con una granada bow Si no, no te mueres Esta música De porno hotel ¡Bum! Contra la montaña Y se acabó Resident Evil La saga entera La saga entera No solo La saga entera ¿Disneylandia? Es que Oh Dios 2.17 grados ¿Por qué? ¿Por qué te saben las coordenadas? Bueno, a ver Entiendo que se lo sepa Si es piloto Entiendo que se lo sepa No es un buro O sea, es lógico ¡Eh! ¡Esos son los aviones que dejaron la isla justo antes de nosotros! ¡Eso debe ser! ¡Ese lugar pertenece a un robot! ¡Eh! También, gracias a Dios Qué suerte Que el avión se ha parado ¡Sí! Gracias Quiero guardar los datos de la primera mitad ¿Has oído? Mitad Llevo la mitad del juego ¡Uh! ¿Tengo que poner el disco 2? ¿A que sí? ¡Ah! Inserta el disco 2 Me encanta esto Porque en el emulador simplemente tienes que hacer Eh... Archivo Cambiar disco Y le das al disco 2 Me hace como toda la gracia esto ¡Eh! Y empieza Si te juegas en el... En el PSX al... Al Metal Gear Como hacerlo del cambio de mando para Psycho Mantis Como se hace en el emulador Oh, vaya Te has muerto Eso te pasa por pervertido O sea, eres guapillo Entiendo que eres un... Eres un Justin Bieber de la época Pero... No gracias a ti Hostia puta, Steve Joder, en serio Por favor, por Dios Is... Is this necessary? Is this... Is this necessary? Claire Levántate Es que... No sé Son jóvenes Alocados Hacen tonterías Bueno, vale Te lo compro Además, hasta ahora en Resident Evil no había habido romance Salvo quizá un poco Rebecca Billy Pero... Joder, que tonto eres En Rebecca Billy En Rebecca Billy había algo de no ser porque Rebecca tenía 18 años 18 años Dos menos que yo Dos menos que yo matando zombies Y yo que he hecho con mi vida nada Bueno, me vas a hacer un guardado pero de los otros De los bonitos Cada vez los llamo diferente a los guardados estos Vale, a ver si puedo Guardar la partida en un sitio de verdad Almacén de vacación de emergencia Zona restringida Vaya, hombre No vayas a pasar Lo he dicho como gritando No vayas a pasar A ver si se te van a enfadar ¿Sabes? Los dueños del sitio este Joder Por cierto Otra cosa que tampoco se dice nunca Es que cualquier Literalmente cualquier instalación de Umbrella está llena de zombies No hay una sola ¿Cuántos sitios? No hay una sola instalación de Umbrella que no esté petada de zombies Porque se les va el control en una se les va el control en todas ¡Coño! Esto da mucho miedo Se levanta este ¿Verdad? Está ahí 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 Vaya Ay, mira balas Te has roto la cabeza No me cuentes rollos Eh Oh, hostia puta que bueno Más balas aquí Vaya Joder Te recomponen un poco Pues si no Oh, no ¿Quién iba a esperarse? Que hubiera zombies Uy, que soy vivo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! Mierda Tenía que recargar Con razón Tantas balas Joder No hay nada En serio Ah, mira Vale Vale, pues vamos Cagando leches No hay nada más No me interesa Adiós De hecho Sí, parece que no hay nada más Y ahí son todos a las grandes Lo cual no es nada bueno Así que También vámonos un poco Cojones de mono A ver un momento Ah, no hay más base ¿Y por aquí? Esto no está Esto no está en el mapa A ver Sí, sí que está en el mapa Me parece que justo ahí delante Es para guardar Coño Es posible que el asesino haya sido un monstruo No Los humanos Tienen la mala manía De hacer capullos Eh, de baba Y mucosidad De sebo Para pegar a sus víctimas En la pared Cojones Está pasando ¿Qué coño es eso? Eso parece una puerta, eh Ah Dios santo Claire, no sé ¿A qué has esperado Para pegarle un tiro a esa cosa? Carta del mayordomo Señor Alfred Sir Arfe Perdóneme por Anunciarle mi partida Inmediata Delante De esta carta Primero servía A su padre Durante mucho tiempo Convertió las sabiduras Y las penas De la familia Ashford Lord Alexander Muirió hace 15 años De manera esperada Y más tarde Un accidente provocó La muerte de nuestra querida Alexia Anda, Alexia está muerta ¿Qué le iba a decir? Al menos existe Se vio forzado A ser una cabeza de familia De una edad muy temprana Y casi enloqueció Por la pena Haber perdido a toda su familia Al mismo tiempo Yo no podía hacer nada Y me sentía impotente Pero yo pensé Matarme para disculparme ¿What? Después me di cuenta Que sería un insulto A nuestros queridos Lord Alexander y Alexia En Gloria Sten Scott Hartman Mayordomo Carta de basura ¿No? Es decir No he dicho nada Que funciona Ah, vale Basura de carta ¿No? No he dicho una mierda Tengo la ganzúa ¿No? ¿What? Vale Vale Ok Pues no Ah, vale No puedo cogerlo Vale Un momento Wait for it Wait for it Total lo voy a dejar ya No, un papel Memorandum de Alexander Mi padre Edward Descubrió el virus madre En colaboración con Lord Spencer Que también no era Una histócrata Lo estudiaron Para utilizarlo Con fines militares Con el tiempo de la investigación Empezó a definirse A utilizar una aparezón Del virus madre Como virus T Para confiar su investigación He fundado en la Ambrera Chemical Inc Me especialicé En biogenética Y he participado En un proyecto De colaborado Con las investigaciones De mi padre Sin embargo Atravesé una etapa difícil Y mi padre murió Dejando el proyecto A medias Ahora estamos en desventaja Con otros investigadores Porque hay mucha competencia En el campo del virus T He sonrado el nombre Lo de Sashford Establecido por nuestra Antepasada Verónica Si no hago nada Un ombrella Caerá en manos De Spencer Debo acelerar El proyecto al máximo Sin que Spencer Se dé cuenta Después de mucho meditar He decidido establecer Una instalación De investigación A gran escala Estarán De terminar El transporte Construir Una mina Amondada En la Antártida En la instalación Se construyó una habitación Para mí Será muy parecida A mi mansión Y el legado Del difunto Trevor Hostia Vale, claro La mansión La hizo Trevor ¡Ah! Que gracioso Por eso tiene putos puzles Ahí podré rodear Mi mejor recuerdo El hombre este Trevor Tío Hizo Casa Pulde Por todo el mundo Hizo Sky Rooms Por todo Estados Unidos Y nadie dijo nada Por motivos de seguridad Este proyecto secreto Decidió un nombre de clave Es el nombre De la hermosa Antepasada de los Ashford Verónica Código Verónica La que entrando Me gustaría revivir Estoy seguro Que los resultados De esta investigación Serán tan gruesos Como su nombre Y esa forma De volver a una La familia de Ashford Pues no estás Puto loco Voy a tomar Uno de estos Vale Hay un interruptor Que hay que pulsar Pero no tenemos Electricidad Okidoki Pues he hecho esto Lo vamos a dejar Justo aquí No he hecho mucho Vale He perdido Demasiado ¡Eh! Una planta He perdido demasiado tiempo Vale Aquí se puede poner Lo de los Ashford Joder No me jodas He perdido demasiado tiempo Los Ashford Lo siento He perdido demasiado tiempo Con el Con el Puto boss De los cojones Que no sabía matar Así que Bueno Nada Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Próximamente Más mejor Y más rápido ¡Hala! ¡Adiós!